Ante todo gracias por darle al play, mi nombre es Kedume y hoy vamos a ver el juego, un poquito del juego Gang Garrison 2. Gang Garrison 2 es un demake de los muchos que ya llevo trayendo al canal, que es un demake del juego Team Fortress 2. Team Fortress 2 es un juego en 3D, es un shooter en primera persona de Valve, multijugador, que tiene como peculiaridades por ejemplo que los personajes pueden tener varios perfiles. Hay un personaje tipo spy, espía, otro de médico que cura a los compañeros, uno que es de armas pesadas que lleva una ametralladora, el del lanzallamas, hay varios tipos de jugadores y cada uno cuando juegas online escoges uno y vas jugando con el rol del tipo de jugador. Gang Garrison 2 sigue exactamente la misma filosofía, lo que pasa que es todo en 2D y con estética pixel. Lo importante en este tipo de juego sobre todo es que haya una comunidad online, porque los juegos multijugador no tienen sentido si no hay nadie jugando. Y este juego a pesar de tener varios años, porque es del 2008, la primera versión, pues todavía sigue habiendo una comunidad detrás y si queréis jugar al Gang Garrison 2 podéis seguir haciéndolo. Este juego es gratuito, habré dejado en la descripción un enlace para descargarlo, el que quiera descargarlo, para descargarlo desde la web de la gente que lo ha hecho y probarlo por vosotros mismos. Yo lo que voy a hacer es jugar una partida cortita, que me maten un par de veces o incluso que hagamos una partida completa y para que veáis un poco como es el juego y que se parece bastante, bueno, en estética no, pero sí en dinámicas. Vale, hay dos servidores ahora mismo, pues voy a coger el de abajo, que parece que está más vacío. Vale, me pide de descargar unos plugins y le digo que sí. Vale, y aquí estamos. Ahora mismo hay tres personas en la sala, en el grupo rojo y cuatro en el azul. En el grupo rojo sería el que parece que hay hueco para estar, o sea que voy a seleccionar el grupo rojo. Vale, ya he llegado cuando ya está partida acabada. Y bueno, pues se supone que ahora debe empezar la siguiente partida. Vamos a esperar, aquí tenéis los jugadores. Vale, empezamos ya. Supongo que ahora me debería de elegir, dejar elegir... No, no me ha dejado elegir. Normalmente te deja elegir el tipo de jugador, ¿eh? Ahora ha cogido el de... hay uno que tiene una recortada. Ha cogido el de recortada. Hostia, qué cabrones. Vamos a apoyar a nuestros compañeros. Vaya, nos han fucado, pero va a ser bien. Hace zoom sobre el que nos ha matado. O sea, es un poco como... como el juego de... Vale, parece ser que es una modalidad que... no lo sabía. Pensaba que respaneabas enseguida. Es una modalidad que... Cuando te mueres, muerto estás. Vale, entonces se acaba el juego cuando... Cuando se mueren todos los de un equipo. Vale, volvemos a... Ahora parece ser que está el equipo azul. Vale, ahora sí que me deja escoger. Veis, aquí tenéis a los jugadores. Tipos. La recortada, el lanzallamas. El del bazooka. El arma pesada. Este es el... El ametrallador. El main launcher. Que no me acuerdo que era este que hacía. Este es el doctor. El ingeniero. Que lleva una recortada. El espía. Y el francotirador. El sniper. Vale. Y luego aquí un random sale. Le voy a dar random sale. Vale. Vale. Pues... Somos médicos. O sea que... Vamos a curarnos... Vamos a curar a nuestros amigos. Mierda. Es que... Me equivoco. Porque... Le doy al... Para saltar con el... Vale. Vale. Menos mal. Le he curado. Mierda. Mierda. No puedo... Las armas... Eh... Es el ingeniero que cura... A ver... Bueno. No se me da mal... Como ingeniero, ¿no? No se me da mal... A ver... Parece que no se exactamente... Eh... Quien está ganando ahora mismo. Ostras. Estoy en el... En el equipo... En la zona del equipo... Enemigo. Mierda. Están allá arriba. Creo que... Este tío... Este tío... No se... No se si... No se si... Está esperando a mí... O que está haciendo... A ver... No, joder... Me... Mierda. Mierda... No, a ver... A ver... Ahora... Ahora es.... Estoy jugando en la modalidad En la medida por puntos, eh Hostia, ¿y este por qué muerto? ¿Lo estaba curando yo? ¿Qué haces en la map? Vale Me parece ser que hemos ganado, ¿no? ¿3 a 1? Sí, hemos ganado Bueno, es un poco caótico del juego Pero bueno, ya más o menos Ya habéis visto como es el juego Y si os ha gustado, ya os digo que El juego es gratuito, todavía se puede jugar Porque hay algún servidor en activo Y si queréis echar una partidilla Pues ahí tenéis el enlace de la descripción Para descargarlo y jugar Y bueno, hasta el próximo vídeo